hola cómo están el día de hoy les traigo esta bmr 1959 es mi primer bmr que compro y pues fue mi regalo del día las madres les vamos a mostrarse pero primero les voy a mostrar la caja la caja ya las conocen algunos de ustedes de barbie que es como si fuera el estilo de una caja de zapatos por ahí les voy a mostrar otra cajita que más adelante de otra barbie que fue una reproducción del 50 y 75 y también viene una caja pero más colorida pero igual de como tipo caja de zapatos viene firmada y aquí viene en serio como cuando van y comprar unos zapatos voy a bajar un poquito la cámara para que se pueda percibir bien todo lo que tiene dentro está en tanto viene con un papel de china personalizado para cuando ustedes sabrán una pues con bmr 1959 sabemos que barbie es creación de ese año y aquí tenemos a la modelo voy a levantar la cámara para que la ven como la ven es una morena con un traje y unos anillos muy 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 hermosos vamos a sacarla de la caja y a ver qué características tiene bien me gustó los colores de hecho el fondo que eligieron para la caja vean sus tenis están súper curadas y ven la base también y el peinado lo que más me llamó la atención o por qué seleccioné esta barbie fue por su cabello su cabello que es distinto a las otras barbies que tengo y su tono de piel también no tenía ese tipo de barbies bueno vamos a sacarla de aquí de la caja y regresamos dice que es barbie signature black labial ok tenemos la vez pasada la decisión en vivo con una de etiqueta dorada que decía con label este dice black ok hay que ver cómo es que las clasifican a ver voy a darle la vuelta aquí estos son lo que me van a esperar un poquito para que la abra y regresamos continuamos pues ya lo tenemos aquí fuera de la caja voy a acercar perdón voy a acercar veamos su rostro si me gustó su rostro es morena tiene unos lunares sus cabellitos aquí recién saliendo y pues su atuendo el cabello como tipo rastras pero normalmente son trenzas se puede observar aquí y tiene dos tonos eso se me hizo muy 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 bonito y su cangurera vean esta camgurera está bien cool las uñas las tiene pintadas de color azul y también tenemos la parte de sus tenis muy deportista muy bien veamos el diseño de la caja creo que si me quedan a deber bueno aquí están los aretes ¿no? si hice el mismo diseño que tenemos en los aretes pero pues comparemos ¿no? en cuestiones de de facciones como la ven ustedes vamos a acercarla aquí en la base vamos a girarla ustedes me dicen si se parece o no se parece siento que no se está así como chinita y tiene su lunar la del diseño tiene los labios un poquito más voluminosos la ropa está muy bien diseñada fíjense el anillo dice BMR1959 y tiene articulaciones eso es algo padre que traigan articulaciones porque de la otra manera se batalla un poquito yo soy más vintage y si me gustan sin articulaciones porque recordemos que las de las noventa voy a alejar un poquito hacia yo soy pues más de los de las muñecas de los ochentas de los noventas este no traían tanta articulación más que la rodilla tronadora jejeje que nos permitía sentarla ponerla en ciertas posiciones también giraba la cabeza giraba la pues así que la cintura en cuestión en estas Barbies pues tienen esa ventaja a ver aquí tenemos varias articulaciones la muñeca los brazos el codo y vamos a girarla la verdad es que este lo que me llamó la atención fue su ropa porque yo cuando estaba en la secundaria tenía una un short no era una blusa con este tono de que era la típica tela cuadriculada black y negra pero era un una blusa tipo top como esta y con anaranjado negro y anaranjado también pero este pues este parece más bien como ciclista no y que encima tiene su top no está me gustó me gustó está muy padre su ropa vamos el cabello como lo trae amarrado en un chonguito como el de la el de la imagen pues se le ve más corto aquí atrás si pero es por lo mismo de que está aquí hecho un chonguito vale veámonos por la parte de atrás como está la muña esta Barbie si se dan cuenta abre también su blusa o el top que tiene tiene tirantes transparentes y aquí tenemos pues la cangurera tenemos las rodillas y sus tenis muy cute de color rosa voy a darle voy a girarla de nuevo para que la veamos sin la blusa hay los anillos eh muy yo pensé que no les perforaban la mano pero vean out to the hand este sí sí les hacen perforaciones ahí en su en su manita pensé que venían por fuera en en las otras que tengo bueno es una Barbie extra esa sí no la no le tienen perforaciones bueno la alejo un poquito para que se enfoque mejor la cámara oh oh bueno de que me chance porque ya se atoró aquí el cámara ok ya le quitamos ahora sí el top y vamos a dar un barrito que que tal les gusta o no les gusta el outfit está muy 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 sport de los pies a la cabeza a mí sí me gustó tiene buena calidad eh no trae o sea si viene bien cosido todo no trae como se le llama costura ahí con la pero tenemos la marca BMR 1959 159 aquí está y aquí está la etiqueta que les estaba mostrando bueno ustedes le cambiarían algo le añadirían algo yo siento que le faltó una cosa una 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 tabla de una o una una bicicleta algo que lo mostrará pues un poquito más deportiva yo le voy a dar un 9 debido a esto al cabello vean ahorita que le quité lo del velcro miren cómo se hizo alcanzan a ver tenemos que tener cuidado tener mucho cuidado porque se destrenzan como se atoró un poquito con el velcro ya se está destrenzando entonces si es una muñeca algo delicada en cuestión de su cabello si les gustó este vídeo por favor hasta aquí la voy a dejar si se animan a comprarla ahí me dicen me dejan un mensaje o pueden ir a seguirme voy a dejar también unas fotografías en instagram después de haber publicado este vídeo unímense por cierto estaba en 40% de descuento cuando la adquirí en la tienda Zambors fue el día de las madres y aproveché el descuento nos vemos hasta la próxima sus aretes no se pierdan está muy hermosa bueno y bye-bye y y en ¡Gracias!